El año pasado Todas las veces que te hice llorar que te pegué Todas las veces que me aproveché de ti Cuálate, cuálate Ahora me las están cobrando conmigo El océano partido en dos Hay mucha más plata que la que hemos visto en todas nuestras... ¡Fucking Díaz! Paraparapampa Cumpleaños feliz Te deseamos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Sí, tengo dinero. Tenemos que guardar la fe ¡Cumpleaños!